La pelota de Menos se fue en dirección de Sarabia, Sarabia para la Silveira, levanta un centro, impactó un Dible, peligro, ataca Dible, acelera sobre Sarabia, está muy solo, domina Dible, se metió en el área, peligro, gol, suelta a la medio Medeiros, ¡está bien él! ¡El! ¡El de Plaza Colonia, Santiago Medeiros a los 35 minutos, error de Peñarol, lo aprovechó Dible que ganaba en velocidad sobre la Silveira, levantó la vista y vio que por el parante derecho entraba solo Medeiros, gran pase por bajo, le llegó a Medeiros y este define, contra el parante derecho el arquero Dosson decretando Plaza Colonia, La apertura del score, Medeiros autor, Plaza 1, Peñarol 0, Santiago Medeiros a los 35 del primer tiempo Tremendo error en la salida de la Silveira, el zaguero que más estaba afianzando en Peñarol, comete un error, era el mejor de la cancha en Peñarol, comete un error en la salida, le quedó al jugador más importante que tiene Plaza y Dible hizo todo bien Primero lo recortó la jugada, después clarificó para Medeiros y la definición fue espectacular, sorpresa en el estadio campeón del siglo Créanme que lo hizo Medeiros, pero el 50% fue de Dible, hizo todo bien, lo dejó solo, definió muy bien, Medeiros abre la cuenta al pata blanca, gana 1 a 0